Muy seguramente las mujeres han jugado roles muy importantes en tu vida. Por eso, bajo la temática de este canal, los días 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, celebraremos a las grandes científicas e investigadoras con un top. Esta es una primera lista. Si tienes una lista diferente, te invito a ponerla en la caja de comentarios. O indícame cuál científica agregarías. Por otra parte, para evitar la subjetividad que implicaría evaluar los méritos provenientes de distintas disciplinas científicas, para decidir así las posiciones de este top, aclaro que vamos a seguir un orden cronológico. Sin más preámbulo, empecemos. Este es el top 11 de las mujeres más épicas en la ciencia. ¿Por qué 11? Porque al igual que estas épicas mujeres, queremos ir un paso más allá. Número 11 Ada Loveless, matemática y filósofa, es conocida como la primera programadora de la historia. En la década de 1840, trabajó junto al matemático Charles Babbage en la creación de la máquina analítica, un dispositivo mecánico que se considera precursor de las computadoras modernas. Ella escribió el primer algoritmo diseñado para que una máquina lo procesara, el cual fue publicado en 1843. Número 10 Marie Curie ¿Saben que no se me da el francés? También conocida como María Salomea Lodowska María Salomea Skłodowska Ok, ok. Marie Curie es de inclusión prácticamente obligatoria en cualquier top de mujeres científicas. ¿No sabes lo que hizo? Es principalmente conocida por su trabajo pionero en la radioactividad, un término que ella misma acuñó, y en la radioterapia, lo cual incluyó el aislamiento de dos isótopos radioactivos y el descubrimiento de dos elementos, el polonio y el radio, además de dirigir los primeros estudios sobre el tratamiento de masas anormales de tejido con radiación. Marie Curie fue la primera mujer en recibir un premio Nobel en física en 1903, y en 1911 ganó otro Nobel en química, siendo así la primera persona en ganar dos premios Nobel. Épica. Número 9 Quizás tengas tus datos, los cuales te indiquen que el inventor del libro electrónico fue un hombre y que lo hizo en 1971, pero... ¿Qué tal si te dijera que fue Ángela Ruiz Robles, una maestra española de taquigrafía, mecanografía y contabilidad mercantil, quien registró una primera patente en 1949 de un precursor del libro electrónico, y posteriormente registró una segunda patente en 1962 de su enciclopedia mecánica. Pues así fue. Lamentablemente, tales patentes no despertaron mucho interés. Sí recibió una propuesta relacionada con su segunda patente, proveniente de Estados Unidos, pero Ángela prefería esperar una propuesta de alguna empresa española. Sus invenciones tenían botones, luces, sonidos, ruedas con caracteres. Tristemente, nadie se interesó, y se trata de un caso oculto, que si no conocías, me da gusto que te enteres por este video. Escuchemos un poco al respecto. He aquí un prototipo, quizás, llamado a revolucionar el concepto que tenemos de los libros. ¿Quiere usted explicarnos un poco por encima la misión del prototipo? Aliviar la enseñanza. Con el mínimo esfuerzo, conseguir los máximos conocimientos. Número 8 Katherine Johnson obtuvo grados académicos de matemáticas y francés a los 18 años. Por cierto, graduándose como suma cum laude. Fue una de las personas más importantes para la NASA durante la carrera espacial que ocurrió a lo largo de los años 50 y 70 del siglo XX entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¡Basta! Katherine Johnson fue clave para calcular las trayectorias y navegación de las misiones espaciales de los programas Mercury y Apolo, lo cual la llevó a ser responsable de, por ejemplo, calcular la trayectoria del primer vuelo tripulado al espacio que lanzó Estados Unidos en 1961. También la calculó para el Apolo 11, que fue la misión que llegó a la Luna en 1969. Y además, jugó un papel importante en el retorno del Apolo 13 en 1970, misión que pudo haber resultado en una tragedia. La película Hidden Figures, es decir, talentos ocultos, cuenta la historia de su vida y sus hazañas, así como las de sus amigas, Dorothy Baughan y Mary Jackson, quienes bien pudieron también aparecer en este top. Además, vivió 101 años. Número 7 Ideliza Bonelli se considera la madre de la conservación marina en el Caribe, al haber fundado en República Dominicana la primera institución de su país donde se estudia en las ciencias ambientales marinas. Se desempeñó como profesora universitaria y fue responsable también de crear el primer santuario para ballenas jorobadas en el Atlántico Norte, labor por la cual recibió, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, el premio Global 500 en 1995 y en 2009 la Unesco le otorgó la medalla Madame Curie. Curie Tenía una gran curiosidad por el mar que nos rodeaba, que para mí era una especie de gran misterio. Número 6 Virginia Betancourt, colega de las ciencias de la información y mi paisana, fue directora de la Biblioteca Nacional de Venezuela entre 1974 y 1999. Además, fue fundadora del Banco del Libro en 1960, una organización sin fines de lucro que se estableció para promover la literatura infantil y juvenil por medio de una biblioteca, un sello editorial, premios a los mejores libros, así como talleres y variadas actividades para niños, madres, padres, docentes y bibliotecarios. Estando a cargo de la Biblioteca Nacional, fue responsable de establecer su carácter autónomo, de crear el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y promover el desarrollo de la Ley de Bibliotecas de 1977. Adicionalmente, propició encuentros profesionales y de integración latinoamericana como la que dio origen a la Declaración de Caracas en 1982. Primer documento, técnico normativo para las bibliotecas públicas de la región. Sus múltiples esfuerzos la hicieron merecedora de la medalla IFLA en 2005, máximo premio otorgado por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. El Banco del Libro fue una organización pionera en Venezuela en la transformación de la educación, no solo escolar, sino principalmente extraescolar, en lo concerniente a la promoción de la lectura. Eso realmente fue un objetivo, y sigue siéndolo, muy ambicioso. Y cuando el Banco del Libro comenzó, dentro de ese ambiente de esperanza, de alegría, de solidaridad, del 23 de enero a la caída del gobierno militar de Pérez Jiménez, todos quisimos contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente, que se había, sobre todo, de la gente más humilde, y sobre todo queríamos contribuir a formar ciudadanos. Número 5 May Jemison fue la primera mujer afroamericana en viajar al espacio, a bordo del transbordador Endeavor, en 1992. También ha sido una gran promotora de la diversidad en la educación, ciencia y tecnología, y trabaja para mejorar la salud en África, y para el avance tecnológico en países en vías de desarrollo. A los 16 años, entró en la Universidad de Stanford, y obtuvo títulos académicos de ingeniería química y estudios afroamericanos. Número 4 Investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Susana López es especialista en biología molecular. Ha estudiado el diagnóstico, funcionamiento, propagación y vacuna de un rotavirus que causa la muerte de 600.000 niños al año en el mundo, y que causa enfermedades intestinales. Escuchémosla. Estudiar biología es una oportunidad, ha sido una oportunidad en mi vida muy grande. Creo más bien que hacer investigación ha sido una oportunidad muy interesante. Te conoces gente muy interesante, puedes visitar muchos lugares, pero lo que ha sido más impresionante para mí en realidad es que la gente que hace investigación en general es gente muy apasionada. Nos gusta mucho lo que hacemos, somos muy afortunados porque encontramos cada día algo diferente que hacer, algo diferente que aprender, y nunca te aburrías. O sea, no hay nada de rutina, siempre hacer investigaciones es muy divertido, a diferencia de lo que la gente piensa. Número 3. Raquel Chang es una bióloga argentina. Ella lideró el equipo que desarrolló una semilla a partir de un gen obtenido del girasol, el cual la hace más resistente a la sequía y a la salinidad del suelo, lo cual puede mejorar los cultivos de soja, trigo y maíz. Escuchemos a Raquel Chang. Todo surge de lo que llamo la ciencia básica, la ciencia fundamental, que hoy en día está bastante menospreciada y yo la sigo ponderando, porque yo creo que no hay aplicación sin ciencia básica buena. O sea, hoy en día hay mucha propaganda de innovación y todo eso no surge de la nada. No hay innovación si no hay ciencia detrás. Y la ciencia básica es hacerse buenas preguntas, o por lo menos hacerse preguntas que no son buenas. Número 2. Katia Echazarreta podrá tener una breve ficha biográfica dada su edad, pero es ingeniera electrónica y divulgadora científica. Además, trabajó en la NASA y se trata de la primera mujer mexicana astronauta y también la primera en viajar al espacio, cosa que hizo a los 26 años en 2022. Como divulgadora científica, tiene un interesante canal de YouTube donde comparte sus experiencias y tiene algunos tutoriales sobre tecnología. Visítala. Número 1. Finalmente, ¿quién podría estar en el primer puesto de este top, repleto de talentosas mujeres científicas? Pues eres tú misma que puedes estar viendo este video, que te gusta la ciencia, la investigación y que superas miles de dificultades para lograr tus objetivos. Alternativamente, puedes nominar a alguien que conozcas para que ocupe este primer puesto. Haz las propuestas en la caja de comentarios. Estas son solo algunas de las muchas mujeres científicas que han realizado importantes contribuciones en sus respectivos campos. Es importante recordar y honrar a estas mujeres y a su trabajo. Y además que trabajemos juntos para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación y a la ciencia, así como promover de manera temprana la posibilidad de que las mujeres sigan una carrera científica. Como te decía anteriormente, esta es una primera lista. Si tienes una lista diferente, te invito a ponerla en la caja de comentarios. O indícame cuál científica agregarías. Espero que este video haya sido de tu agrado. ¡Feliz día a las mujeres! Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Cuantífico. Hasta la próxima. ¡Gracias!